¡Largaron el premio Grandland! Salen agrupadas las competidoras, asume el comando abierta el 7, Alma Dinamita saca ventaja sobre el 4, Los Beach abierta en pareja y pasa a comandar el 8, confianza plena. Descontados los primeros metros, el 8, confianza plena, se corta en la punta, sacó 6 cuerpos de ventaja sobre el 10, Lady Jones. En la tercera ubicación avanza el 7, Alma Dinamita cuarta colocación para el 5, bendición. Más atrás lo viene haciendo el 4, Los Beach desde el fondo, el 3, Stay abandonando lo puesto a la descubierta, la puntera, el 8, confianza plena, varios cuerpos de ventaja sobre el 10, Lady Jones. En la tercera ubicación lo viene haciendo y por el lado interior de la pista el 7, Alma Dinamita abierta, el 5, bendición desde el fondo lo hace el 4, Los Beach a su costado la tiene al 3, Stay. Más atrás lo viene haciendo el 2A, Lady Craft apareado con su compañera el 2, Jalo Olajit en varios cuerpos de la primera, la segunda hacen el ingreso a la recta final de la duodécima, 600 metros para el disco, como puntera el 8, confianza plena, mantiene ventaja sobre el 10, Lady Jones viene atropellando abierta el 7, Alma Dinamita de cuenta ya, los últimos 350 metros para el disco, como puntera el 8, confianza plena, mantiene ventaja sobre el 10, Lady Jones que se lanza en busca de la puntera abierta, lo viene haciendo el 4, Los Beach en línea con el 7, Alma Dinamita, 200 metros para el disco, a rigor del átigo, es el puesto de vanguardia, domina levemente la carrera, el 4, Los Beach saca ventaja sobre el 10, Lady Jones, último 50 metros de carrera abierta, domina el 4, Los Beach saca ventaja sobre el 10, Lady Jones, y cruzaron el disco! ¡Gol!